¿Sabes una cosa? No encuentro las palabras, ni versos, rima o prosa Quizás con una rosa te lo pueda decir ¿Sabes una cosa? No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón lo empieza a notar ¿Sabes una cosa? Te quiero niña hermosa y te entrego en esta rosa La vida que me pueda quedar Doy gracias al cielo por haberte conocido Doy gracias al cielo y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí Doy gracias al cielo por haberte conocido Por haberte conocido, doy gracias al cielo Y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí Lo bonito que sentí cuando te conocí ¿Sabes una cosa? Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar A explicar lo que te quiero contar ¿Sabes una cosa? No encuentro las palabras, ni versos, rima o prosa Quizás con una rosa te lo pueda decir ¿Sabes una cosa? No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón lo empieza a notar ¿Sabes una cosa? Te quiero y te venero, te adoro y te deseo Cariño, ven y déjate a amar Doy gracias al cielo por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí, lo bonito que sentí Cuando te conocí Doy gracias al cielo por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa?